Hola, ¿qué tal? Pasando a saludar de rápido, el día de hoy se presentó a través del correo electrónico y también a través del portal de UCICAM, las indicaciones para las fichas de promoción horizontal y aceptación. El día de hoy haremos alusión a todo ese apartado, todo ese contenido. Es sumamente importante actualizar los datos del docente a través del portal de UCICAM, en este caso correo y también teléfonos. En unos momentos te voy a explicar ese mecanismo. Y bueno, la carta dice así. Estimado maestro, por medio de la presente nos es grato informar su participación en el proceso de selección de la promoción horizontal con incentivos en educación básica, ciclo escolar 2021-2022. Deja en los comentarios si ya te llegó esta carta. Es sumamente importante que revises y que actualices tu teléfono y también tus correos electrónicos. El siguiente paso es guiarte a la remisión de los siguientes documentos. En primer lugar, te van a solicitar la recepción del presente correo, el cual deberás descargar en la plataforma Venus e imprimir la ficha para la aplicación de las valoraciones, ficha de registro para su respectiva firma. Inciso A. En cada ficha para la aplicación de las valoraciones, deberás pegar la fotografía tamaño infantil, blanco y negro, firmarla con tinta azul en el espacio donde dice participante, como se va a mostrar en el siguiente ejemplo. Bien, voy a bajar para que puedas observar el ejemplo a plenitud. Ok. Ya viste el apartado. Vas a descargar la ficha para la aplicación de las valoraciones. La firma del participante es en tinta color azul. Bien. Otro apartado. En la ficha de registro deberás firmar con tinta azul en el espacio donde dice participante, como se muestra en el siguiente ejemplo. Tú puedes observar en pantalla y te lo voy a delimitar en un recuadro color. Ahí está. Ahí está. Ahí está Virginia Fabiola Quiroz Magallón. Bueno, es un ejemplo y el responsable de la mesa. En este caso, pues todavía no ha firmado porque es un documento que se nos está solicitando vía correo electrónico y vía USICAM. Posteriormente, deberás escanear y remitir en formato PDF los siguientes documentos debidamente requisitados. No tomar fotografías del documento y convertirlas en formato PDF ni escaneos por celular. Ficha para la aplicación de las valoraciones y ficha de registro. Los archivos deberán ser tomados a través de la CUR y nombrados a través de la misma y elusión del documento como se indica a continuación. Por ejemplo, ficha para la aplicación. Obviamente va el CUR de la persona. En este caso, viene un ejemplo y un bajo ficha de aplicación. Bien, este es el documento. Así tiene que aparecer y te lo voy a poner en un color verde el otro. Carta de aceptación. Igual es la ficha de registro y va a venir el documento de esta manera. Es sumamente importante que revises con mayor detenimiento este documento, el cual te dejaré en la descripción del video para que tú tengas una idea. Si aún no te ha llegado el correo electrónico. Ahora bien, una vez firmados y escaneados estos documentos, recuerda que es sumamente importante revisar a qué correo electrónico los vas a remitir. Ya dejé un video con base en los diferentes niveles educativos para preescolar, primaria y secundaria y los archivos correspondientes hasta el día siguiente de tu recepción. En un horario de nueve a dos horas y deberás indicar en asunto nombre del responsable de la mesa, CUR del aspirante y nombre completo. Indispensable realizar la presente indicación, como se muestra en el ejemplo que te marcaré en un color totalmente distinto, en un color negro, responsable de la mesa y en este caso el participante. Recordarte que esto solamente es un ejemplo para fines de este video y es sumamente importante que tú revises tu correo electrónico y demás. Ejemplo, asunto Javier, ok, el CUR y bueno, ahí están los documentos que tú vas a enviar. Recuerda que los correos ya te los dejé en otro video. Cualquier duda, con mucho gusto. Déjanos tus comentarios y te vuelvo a reenviar el video donde vienen los correos de todos los niveles educativos. Recordarte que viene también en la convocatoria. Bien. Y por último, nos menciona, es deber y obligación de los participantes remitir las fichas de la manera que se solicitan, de no ser así y en caso de recibir una ficha sin la presente instrucción, el nivel se deslinda de cualquier responsabilidad posterior. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Bien. Este documento ya empezó a llegar, compañeros. Es sumamente importante que revisen sus correos y también que actualicen sus teléfonos de contacto a través de cuál del portal de UCICAM. Recuerden el aviso importante sobre actualización de correos electrónicos y también la actualización de datos personales, principalmente correo electrónico y teléfono. Su servidor tenía cinco correos electrónicos, pero tres de ellos ya no los ocupo. No hay necesidad. Entonces eliminamos los tres. Nos quedamos con los principales, tal como lo estoy mostrando en pantalla. Y en caso de que haya registrado tres o más correos electrónicos, te permitía solamente cinco. Eliminas uno de ellos en este apartado en caso de que quieras que te llegue la información en tiempo y forma. Por supuesto que ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Revisar este apartado y también revisar tu teléfono. En este caso, si el dato de contacto en teléfonos es el correcto, déjalo tal cual. Y si no, te sugiero que revises este apartado de correos electrónicos porque a muchos compañeros aún no les llega el documento. Por ello, la importancia de este video. Bueno, ayúdanos a difundirlo con los más de doce mil quinientos suscriptores de este canal, pero también ayúdanos con otros docentes que recién se están incorporando a este canal educativo. Y también te invito a que te unas a la comunidad profesional de aprendizaje, ya sea con una cuenta básica o bien con una cuenta fifí. Checa los apartados, revísalos con mayor plenitud o bien suscríbete de manera gratuita a este canal educativo. Hasta pronto, maestras y maestros de educación básica y éxito en su proceso.